Ahora sí, me voy a ir conectando para ver quién se conecta. Hola, hola. Mi nombre, este, como me lo presenté, es Carolina Ludwig. Soy de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. A ver, a ver quién está en vivo. No me están apareciendo los comentarios. No sé qué está pasando con Facebook, pero bueno. Que no aparecen los comentarios, ¿sí? Así que, a ver quién se conecta. A ver, a ver. Vamos a ponerle un poquitito de luz. Ahí está. Creo que se conecta, ¿no? Hola, hola. ¿Quién está presente? Hola, hola. Hola a todos. Hola, hola. ¿Cómo va? Espero que se vayan conectando. Que tomen asiento. No, que tomen asiento. Vamos a bailar, ¿no? Vamos a bailar, vamos a ponerle onda. Hola. Ay, gracias, Pilar. Un gusto. Ahora sí me están apareciendo los comentarios. Bien, bien. ¿Ya lista? ¿Ya lista? ¿Ya eligieron su lugar? Agarraron su botella con el agua. ¿Qué más? A ver. Su toallita. Los elementos esenciales, ¿no? ¿Estamos listos? ¿Seguro? Vamos. ¿Le ponemos? ¿Le ponemos onda? Ay, qué lindo. Qué emoción. Emoción, emoción. Me emociono mucho. Bueno. Recuerden esto que es muy importante para ayudarnos a todos los colegas instructores, ¿sí? Tienen en el vivo, tienen para compartir, copiar el link y pegarlo en su Facebook, ¿sí? Para que lo puedan ver sus conocidos también, ¿sí? Así que, bueno. Vamos a darle al baile. Que me den lo que Rosa. Rosa, 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 tan maravillosa. Rosita. Llámenla, llámenla Rosa. A ver, Rosa, ¿dónde está? Rosa, déme lo que hay, déme lo que hay. Así le ponemos. Onda, onda, buena onda. Hola, Gloria. Un gustazo. ¿Empezamos? Rosa, Rosa, tan maravillosa. Vamos, que se van sumando. Muy bien, me gusta. Qué buena onda, qué lindo. Bien. Ya me daba el presente todo. Ya bailo. Ya me pongo a bailar, ¿sí? Vamos a bailar. Vamos a bailar. Ya son las seis. Y dos minutos, me parece. Vamos a bailar, vamos a bailar. ¿Listo? Va, va. Arriba, 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 arriba. One, two, three, four, uno. Hola, Eric. Va. Marchamos. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Si no, hago lento. ¿Listo? Pero si no, hago rápido. Va. Ven ahí. Atende. Agarra en su guitarra. Va. Quédate. Cambio. Está. Viene ahí. Va. Qué lindo. Bien. Atende. ¿Listo? A la cola. Llega. Pasada. ¡Cambio! ¡En ahí! ¡Estoy viendo, eh! ¿Qué lo están haciendo? ¡En ahí! ¡Exacto! ¡Atención! ¡Cierna! ¡Abajo! ¡Como el alto! ¡Ay, yo soy así, eh! ¡Vamos! ¡En arriba, en arriba! ¡Con la durita! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Costada! ¡Muchas entradillas, me parece, ¿no? ¡Bien! ¡Arriba! ¡Avanza el top! ¡Bien! ¡Va! ¡Dos! ¡Dos! ¡Esa! ¡Dos! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Choco! ¡Choco! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Y los choco! ¡Está! ¡Ven ahí! ¡Atentí! ¡Porque yo sigo marchando! ¡Y ahora lo sigo andando! ¡Abajo! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Abajo! ¡Amor! ¡Abajo! ¡Muchas! ¡Va! ¡Abrío! 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 ¡Va! ¡Dos! ¡Dos! ¡Está! ¡Va! ¡Esto, Nacio! ¡Esto! ¡Marcho! ¡Salti! ¡Atención! ¡Va! ¡Va! ¡Ven ahí! ¡Ja! ¡Cómo es eso? ¡Ah! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Dangy! ¡Dien! ¡Va! ¡Ya! ¡Va! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Cruzo! ¡Dien! ¡Seguro! ¡Dangy! ¡Vuelvo! ¡Va! 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 ¡Esto! ¡Vamos con el ritmo! ¡Esta! ¡Va! ¡Va! ¡Atene! ¡Vamos! 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 ¡Ven ahí! ¡Respiramos todo! ¡Respiramos todo! ¡Tomen agua! ¡Sí! ¡Seguimos! ¡Tomen agua! ¡Tomen agua! ¡Porque les di bastante! ¡Ay, hermosas! ¿Cómo les va? ¿Ya tomaron agüita? ¿Seguimos? ¡Ay, mi Dios! ¿Qué dijo? ¡Ay, mi Dios! ¡Vamos, Eric! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Va! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Está! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Está! ¡Está! ¡Viva! 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 ¡Arriba! ¡Vos arriba! ¡Ven ahí! ¡Viva! 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 y 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 bueno ya me van a cortar dentro un ratito así que respiramos hondo si respiramos hondo respiramos hondo bien rollito por un lado por el otro ahí está bien relájense bien hombros todo bien hombrito no dejen de relajar bien todo el cuerpo si respiro hondo soltamos una vez más una última va gracias 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 rosa por la posibilidad que me diste por estar acá por participar y poder dejarles una sonrisa a todos gracias de todo corazón nos vemos la próxima adiós jajaja 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 jajajaja